¿Quieres aprender a hacer este bonito gorro? Quédate a ver el vídeo y empiézalo ahora mismo. Comienza a hacer una cadeneta del tamaño que desees que sea tu gorro, de la altura. Te voy a dejar ahora una imagen mientras yo hago cadenas. Te voy a poner una imagen aquí en pantalla para que tú escojas la talla que necesites, que quieras hacer. Apúntate los datos y así los tienes a mano para hacer tu gorro. Yo he elegido de 0 a 3 meses recién nacido y voy a hacer un total de entre 12 y 14 centímetros de altura. Yo voy a hacer una cadeneta de 14 centímetros más 2 o 3 centímetros más porque luego voy a hacer una doblez. ¿Vale? Si quieres hacer doblez, súmale 2 o 3 centímetros. Depende de lo grande que quieras que sea tu doblez. Tengo 42 cadenetas, voy a hacer una más que va a ser la cadeneta de subida aquí y voy a empezar a hacer puntos medios altos. Para el punto medio alto cojo hebra, me meto en el primer punto, la primera cadeneta, cojo hebra y saco por 3. Este es mi primer punto. Y así cogiendo hebra, metiéndome en la siguiente cadeneta, coges hebra y sacas por 3. Así tienes que ir haciendo durante toda la vuelta. Esta es la primera vuelta. Punto medio alto. Gracias. 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 Este es un gorro ideal para empezar a practicar tu punto medio alto o cualquier punto que quieras practicar. Porque vamos a usar todo el rato el mismo. Vamos a usar punto medio alto por la hebra de atrás creando una textura bastante elástica lo que va a ayudar luego a que el gorro se ajuste bien. Gracias. Ya estoy acercándome al final de la primera vuelta. Ya estoy acercándome al final de la primera vuelta. si te pasa como a mí, mejor soltarlo todo y volver a empezar. vale la vuelta número 1 vamos a medirlo mide 18 centímetros después le puedo hacer un doblez así muy bien pues voy a continuar con la vuelta número 2 para la vuelta número 2 haces una cadena para darle juego al ganchillo puedes hacer una cadena o dos y lo mismo coges hebra pero esta vez antes nos hemos metido por la cadeneta de inicio ahora como ves aquí estas dos partes no vamos a coger punto entero como de normal que cogemos las dos hebras ves de meternos por aquí para coger las dos hebras como normalmente se hace vas a coger hebre te vas a meter por en medio así por aquí en medio de las dos vas a coger solo la hebra de atrás esta es la hebra de adelante esta es la de delante y esta es la de detrás lo mismo vamos haciendo puntos medios altos en la hebra de atrás así así todo el rato metiéndote así por la hebra de atrás metiéndote así por la hebra de atrás así vas a ir haciendo todas las vueltas una cadeneta en el inicio de vuelta y punto medio alto por la hebra de atrás por la hebra trasera todo el rato así voy a seguir tejiendo voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la vuelta para que terminemos y empecemos la siguiente ahí ya me estoy acercando al final recuerda de vez en cuando contar los puntos para que no se te pierde ninguno por el camino que al principio suele pasar aquí en el último punto puede ser que te cueste un poco pero que no se te olvide tejer ese punto ya te digo si no estás seguro segura cuéntalo todo para tener la misma cantidad de puntos con la que has iniciado vuelves a hacer una cadeneta le das la vuelta al tejido y continúas haciendo punto medio alto por la hebra trasera hasta el final y así repite todas las vueltas hasta que tengas la medida de la circunferencia del contorno de cabeza vamos hasta que tengas la circunferencia de la cabeza vale y una vez tengas esa medida te sigo explicando lo que vamos a hacer bueno pues yo ya tengo la circunferencia de la cabeza el contorno de cabeza que yo quiero tengo 30 centímetros en realidad serían 32 pero como este punto es bastante elástico con 30 centímetros para 0-3 meses en este punto me viene bien fíjate que al estirar un poco ya son 32 el siguiente paso es tirar de la hebra cortas y dejar suficiente hilo para coser las dos partes vale vamos a cerrar el gorro ya voy a tirar de la hebra cortas ya casi casi tenemos nuestro gorro terminado vale enhebrada la aguja es que al ser con pelito cuesta un poco pero ya está ya lo tengo ahora por las dos partes así enfrentadas si se te ha quedado algún alguna hebrita por algún sitio puedes mirar a ver por ejemplo a mí aquí se me ha soltado esto y no lo he visto no me gusta que se vea ahí pues mejor lo voy a hacer al revés normalmente empezaría del otro lado pero como está eso ahí lo voy a hacer al revés voy a empezar haciendo este aquí vas a ir cosiendo y uniendo las dos partes así poco a poco cogiendo hay gente que va haciendo todo el rato para el mismo lado a mí me gusta un lado y otro lado un lado y ahora he salido por aquí pues lo meto por aquí salgo por este lado lo meto de este lado hacia este si tú haces la costura de otra forma me lo puedes dejar en comentarios voy a estar encantada voy a estar encantada de leerte y de compartir contigo diferentes formas de hacer la costura lo importante es que no se vea mucho que quede bien disimulado una costura limpia y bonita esto con el tiempo pues también irás sabiendo cómo se hace mejor y encontrando tu estilo lo que más te guste así poco a poco voy cosiendo en mi caso un lado y el otro lado así así voy a ir continuando hasta el final ¿vale? nos vemos cuando llegue al final ya estoy haciendo los dos últimos puntos penúltimo y el último ahí ya lo tengo ahora esconde la hebra yo voy a ir por aquí me voy a meter por aquí así como pueda y ve escondiendo la hebra voy a hacer algún nudito voy a continuar voy a continuar escondiendo un poquito más vale yo creo que así ya es suficiente ahora corto esta hebra esta hebra también la voy a esconder y ahora te voy a explicar cómo terminar el gorro cómo cerrar el gorro ya lo tenemos bueno si haces este gorro me encantaría que lo compartieras en redes sociales conmigo o que me envíes un mensaje privado desde cualquiera de las plataformas te puedes poner en contacto conmigo y enviarme una foto para que así vea lo bonito que te ha quedado el gorro vale me encanta ver los trabajos que hacéis y si te ha sido de ayuda has aprendido algo yo voy a estar muy feliz vale yo mucho más no lo voy a esconder ahí ahí está y ahora lo voy a cerrar por la parte del revés cojo una hebra otra vez en hebra la aguja corto un trocito así de 30-50 centímetros y lo que vas a hacer es ir pasando lo mismo si hay un lado que te ha quedado más bonito que el otro elige el lado bonito para ponerlo abajo porque será luego el que se vea el que se vea más vale porque arriba como lo vamos a cerrar pues no se va a ver entonces ahora vas a ir pasando así como si pasara hicieras un ilvan ahí vas a ir así pasándolo por cada vuelta vas pasando hasta llegar aquí a donde has empezado voy metiendo más o menos en cada vuelta ahí así voy a continuar hasta el final vale pues ya he llegado aquí al final a la otra hebra y lo que voy a hacer es tirar vamos a ir cerrando ves se va cerrando esto ve tirando de una hebra y de la otra para fruncir ahí vas tirando sujeta con una mano este y con la otra vas tirando y cerrando voy a quitar la aguja y una vez esté esto así hazle un par de nudos uno y le voy a hacer otro y dos voy a cortar un poco estas hebras que están muy largas no me sirven ahí y ahora lo que hay que hacer es este mini agujero lo que hay aquí terminas de cerrar y a este gorro le puedes poner pompón o no lo que tú quieras hay gente que le gusta más ponerle un pompón y hay gente que no le gusta poner pompón en el canal tenemos un vídeo donde Merlin te explica cómo hacer el pompón así que si quieres aprender a hacer un pompón puedes ir al vídeo para verlo esta es la parte de dentro de mi gorro y ahí una vez lo tengas vas a hacer un par de nudos para asegurar vale mira ahí antes de cerrar el bucle meter la aguja y aquí ya estás haciendo un nudito me voy a ir para el otro lado me voy a ir aquí y ahí voy a hacer otro nudo ahí y ya voy a perder la hebra por aquí mismo esta hebra la corto y con esta hebra pues lo mismo le das dos puntaditas por ahí dos nudos y la escondes ya he terminado de esconder todas las hebras y de cerrar la unión y ahora hay que darle la vuelta y yo le voy a hacer una doblez así lo puedes dejar así sin pompón o le puedes hacer un pompón y ponérselo eso ya va a tu gusto puedes hacer el gorro en cualquier tamaño lo único que tienes que ajustar son las medidas y puedes hacer el gorro como tú quieras con el material y las medidas que tú quieras muchas gracias por ver este vídeo espero que lo hayas disfrutado y ahora te voy a enseñar unos gorros que ya tengo hechos yo a este no le voy a hacer pompón de momento lo voy a dejar así pero si lo prefieres tú puedes hacer este por ejemplo es de tres a seis meses le puedes hacer el pompón este es de un año este es de recién nacido también con el mismo el mismo material ¿cómo te gusta más? ¿con pompón o sin pompón? déjamelo en comentarios adiós ¿cómo te gusta más? ¿cuánto sin pompón o sin pompón?